Traemos hoy aquí para su debate y votación una PNL presentada por casi todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, como ya se ha dicho, que tiene como objetivo avanzar en la compra pública responsable, donde se genere una nueva cultura de la tensión competitiva que pivote sobre la calidad que es el gran paradigma. No se trata de comprar a precio, se trata de comprar a valor, se trata de atender al resultado que nos va a dar esa prestación y máxime en sectores tan estratégicos como la salud. Además, en un momento en el que se están implementando un importante número de recursos económicos procedentes de los fondos europeos para la recuperación, para cumplir el fin público de reconstrucción del país y generalizar relocalización, tejido propio, soberanía en muchos sectores estratégicos, es incomprensible que en España muchos fondos Next Generation acaben en empresas asiáticas que no cumplen ningún estándar de calidad exigido por la normativa europea. Esta iniciativa trata de avanzar en la implementación de los mecanismos que la ley de contratos establece para paliar esta situación e introducir criterios de compra pública responsable en las licitaciones y contrataciones desde la Administración Pública Aragonesa. Aunque la hemos firmado, queda incompleta y no deja de ser una declaración de intenciones que precisa de desarrollo normativo y de una apuesta clara para evitar la deslocalización empresarial y, sobre todo, fijar tejido productivo que permita salir de crisis futuras, como decía el señor Galeano, y donde se atienda al objetivo de consolidar el tejido de las pymes aragonesas.